Hola queridos amigos, ya nos encontramos de regreso aquí en nuestro canal con Adriana Aurín. Hoy veremos la segunda parte de nuestros pendientes. Ya tenemos el primer tutorial donde hicimos el inicio, así es de que ¿qué les parece si vamos al taller? ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Fijeras e hilo! Hola queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro taller. Recordemos que habíamos quedado hasta este punto con nuestros pendientes, ¿verdad? Habíamos llegado hasta aquí, vamos a acercarlo para que veamos cómo nos está quedando. Esta es la cara principal y este es el revés de nuestro pendiente. Entonces vamos a dar un fin a los pendientes, vamos a girar un poquito para que nos quede centrado. Bien, vamos a llevar entonces a nuestra pinza y vamos a realizar entonces la parte final de nuestro pendiente. Tomamos los dos primeros hilos, tomamos como guía el segundo y sobre él vamos a realizar un nudo festón. Este lo vamos a dejar pasar por debajo y lo vamos a dejar fuera. Vamos a tomar nuestro tercer hilo, va a ser la guía en este caso y con este que veníamos, teníamos como guía anterior, vamos a tejer sobre el tercero. Otra vez nuestro nudo festón, tratemos de que el punto llegue bien a la parte alta de nuestro pendiente. Hacemos lo mismo, este que está aquí lo vamos a dejar a un lado, tomamos nuestro cuarto hilo, cambiamos y nuevamente realizamos el mismo procedimiento con la guía anterior. Nuevamente, lo dejamos de un lado, tomamos el hilo que sigue, cruzamos y hacemos nuevamente con la guía anterior un nudo festón. Así vamos a realizar con todos nuestros hilos hasta llegar al centro. Tomamos el segundo como guía y sobre él vamos a hacer un nudo festón, pasamos ese mismo hilo, este, por debajo, lo excluimos y la guía que era esta la vamos a tejer sobre nuestro tercer hilo. Vamos a llevar entonces este mismo procedimiento hasta el centro. Habiendo llegado al centro tenemos estos dos hilos, tomamos uno como guía y cerramos nuestro centro, nuestra parte final. Vamos a ver como nos ha quedado entonces nuestro encaje final, ahí lo podemos apreciar. Vamos a cortar los excesos y a quemar. Vamos a dejar estos dos últimos hilos, estos que están acá, para que no nos vamos a equivocar y vamos a cortar los que no corresponden. Vamos a dejarlos de un lado y vamos a cortar entonces nuestro exceso. Yo tomé inicialmente 40 centímetros de hilo para poder manipular mejor, lamentablemente pues nos toca cortar un poco, pero recordemos que estos excesos nos sirven para trabajos futuros. Este hilo no se va a perder, no lo vamos a desperdiciar, lo vamos a reutilizar. Bien, aquí ya hemos cortado la parte inicial de nuestro tejido, recordemos que con la parte azul de la llama quemamos, 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 toca, quemamos también. Bien, algunas personas utilizan pegamento instantáneo y está bien, es otra forma de trabajarlo. Vamos a ver entonces aquí como nos ha quedado, vamos a retirar estos excesos aquí, para que se pueda apreciar mejor a la cámara. Ahí la tenemos mejor, ¿verdad? Ya habiendo llegado hasta aquí, siempre dejo estos dos últimos hilos en este tiro de pendiente, para no cortar el que no es. Recordemos que aquí en la parte final, este que se ve aquí, era la guía, el que viene por debajo. Vamos a cortar el otro con precaución de no ir a cortar nuestro hilo central, nuestro hilo principal. Y vamos a quemar en la misma forma que hicimos con los otros hilos. Esto solamente es por precaución, para mí voy a cortar el hilo que no corresponde. Aquí nos ha quedado un poco visible. La idea es que nos quede prolijo y que no quede abrasivo de ninguna forma para el lastimador. Vamos a sacar un poquito de hilo con nuestro encendedor de punta y vamos a colocar entonces nuestro último. Bien, ya hemos pasado nuestro hilo central, vamos entonces a llevar hasta la última parte con un nudo simple. Llevándolo con precaución, con delicadeza, hasta la parte superior, bien firme, cerca de nuestro hilo. Cortamos nuevamente con nuestra flama, la parte azul, quemamos y hemos concluido entonces esta segunda parte. Bien, aquí ya tenemos entonces nuestro pendiente. Yo ya he elaborado el compañero, ahora vamos a hacer la parte del herraje que va a sostener nuestro pendiente al lóbulo de nuestra oreja. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar el alambre más delgado, nuestro alambre más delgado, nuestras pinzas de corte, nuestra pinza para hacer el herraje y nuestra lima. Ya tenemos entonces aquí listo nuestro alambre más delgado. Vamos a adquirirlo entonces a nuestro herraje. Vamos a tomar en la misma forma, un poco más cerca de la punta, recordemos que el alambre tiene que estar al límite, allí, giramos, hacemos un giro, ahí tenemos ya nuestro giro. Vamos a hacer aquí en la parte más amplia de nuestra pinza un giro, ahí lo tenemos. Y nuevamente un giro más grande por la parte más amplia de nuestra pinza, aquí. Ahí. En esta parte vamos a hacer un pequeño doblez. Recordemos que les había dicho que si no tenemos la pinza de corte hay otra forma, sencillamente tomamos un poco más adelante y plegamos dándole un pequeño movimiento hasta cortar nuestro herraje. Ya tenemos aquí nuestro herraje para colgar en algunas partes, le llamamos anzuelo, no sé la verdad los otros nombres. Vamos a pulir entonces. Ya tenemos aquí entonces nuestro herraje. Vamos a colocarlo en nuestro pendiente. Por la parte principal del pendiente vamos a colocar la puntita, entramos por este orificio, lo dejamos que siga su curso y entra hasta el lóbulo más grande que habíamos hecho. Solamente nos queda ajustar aquí y ha quedado listo nuestro pendiente, nuestro aro. Vamos a hacer entonces el otro para el otro pendiente. Ya lo tengo entonces aquí elaborado, vamos a colocarlo en la misma forma. Y tenemos listos nuestros bellos pendientes. La verdad que quedará muy precioso, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, hoy doy por concluido entonces nuestro primer tutorial de pendientes. La verdad es que me ha sentido muy complacida por el resultado. Espero que ustedes tengan como base estos primeros pendientes y que hagan muchísimos, pero muchísimos pendientes más y más hermosos. Un cordial abrazo a todos, bendiciones infinitas y nos vemos hasta el próximo tutorial. Chao. 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 ¡Gracias!